El primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania es un hito sombrío para el pueblo ucraniano y para la comunidad internacional. Esa invasión es una afrenta a nuestra conciencia colectiva, es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Está teniendo consecuencias humanitarias y para los derechos humanos dramáticas, y su impacto se está sintiendo mucho más allá de Ucrania. En este deseo suyo de derrotar a Rusia de cualquier manera posible, no pueden simplemente sacrificar a Ucrania, están dispuestos a hundir al mundo entero en el abismo de la guerra. Esta es una prueba para que muchos países asuman una postura. Y como dije, no se trata de ponerse del lado de Ucrania, o se ponen del lado del derecho internacional representado por la Carta de la ONU, o se ponen del lado de Rusia, quien lo viola. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.